El municipio de Concepción se sumó a las acciones y durante esta mañana presentó una querella en contra de quienes resulten responsables por la muerte de una guagua de cinco meses que habría sido golpeada por su padre. La acción legal fue ingresada por el abogado del municipio ante el juzgado de garantía penquista y busca perseguir la responsabilidad penal del padre y quienes resulten responsables.